Esperamos un momentito que entren sus compañeros. Esperamos un momento. Esperamos un momentito. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí, me parece que está bien hasta ahí. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No está difícil. He tratado de que la ficha sea lo más claro posible para que así se puedan guiar. Ya saben que yo les voy a mandar. Y bien terminamos el taller hoy día, yo le mando su ficha al grupo de WhatsApp. Ahí es el grupo para que ahí ustedes lo descarguen a su mano. Los videos si demoran casi dentro de 30 minutos o 40 minutos, mando los videos. Miren que son 3 videos. A ver, hasta ahí se está entendiendo. También necesito que ustedes de repente me den algún comentario, digan, profesor, hasta ahí estamos bien. No sé, está difícil, no sé. A ver, algún comentario. Esperamos un ratito que entren los demás para explicarles cómo el alumno entra al juego. Ya nos faltan dos temas. Cómo entrar al juego, jugarlo y luego cómo ves el reporte. Esperamos un momentito. No se olviden que esto cada uno lo tiene que adecuar a la materia que enseña. Bueno, mientras que van entrando sus compañeros, no se olviden que también estoy haciendo un curso completo de Excel. Igual, se entrega fichas, se entrega video, el cual empieza el próximo domingo de 10 a 12. Son 5 clases de Excel básico. El costo es de 40 soles por las 5 clases. También los días sábados, ayer he empezado un curso de computación, donde el horario es de 8 a 10 de la noche. Y estamos empezando con el curso de Windows, que es la base para poder manejar la computadora y los colapsos. A ver, algún comentario, algún mensajito por el chat. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Vamos a entrar al juego. Ustedes van a poder ver cómo se va a hacer el juego. Van a sentir de repente lo que el alumno siente cuando está en ese juego. ¿Sí? Al comienzo, de repente, el alumno a veces como que se puede confundir. Pero más adelante ya el alumno le va a gustar. Yo les cuento porque yo esto hace como 5 años que lo usé cuando me enseñaron a usar esta aplicación. Oh, yo cuando lo dije, oh, excelente. Lo usé con primaria y todo primaria comenzó a usar eso en mi clase de cómic. Claro que cada 15 días le separaba, porque hay que darte un tiempo en preparar la pregunta, pues no. Pero lo bonito es que él los calificaba. Y yo miraba el reporte y ya copiaba ese reporte en mis registros días como una nota de práctica. ¿No? Interesante el programa. Bonito el programa. A ver. Entonces ya, por ahí nos faltan dos alumnitos que entren. Entonces ya estamos ahorita viendo la parte en la que le vamos a explicar al alumno cómo va a ingresar. ¿Sí? Ahora, lo bueno es que los alumnos captan rápido. ¿No? Los alumnos captan rápido porque ellos están con todo lo que es la tecnología. Esto se usa no solamente en colegios, ¿no? Institutos utilizan Cajú. Universidades utilizan Cajú. Esto se usa en diferentes áreas, ¿no? A ver, ¿quién más es? Ah, ya está. Ya está. Comenzamos. Entonces, miren, profesor, ¿y todo eso que nos ha explicado del PIN, todo eso está en la ficha? Sí. Miren, vamos a verlo. Dice. Escojimos juego clásico. Escogemos aquí, miren, juego clásico. Y aparece una ventana donde Cajú, ¿qué cosa nos va a generar? Nos va a generar un número de PIN, ¿no? Ahí dice, preparando para unirse. Él va a cargar acá un número. No pasa ni un minuto y sale el número que él nos va a dar. Dice. Luego aparece el número de PIN. Ahí está. Pero no solamente aparece el número de PIN, sino que Cajú, ¿qué hace? Nos dice, aquí vamos a ver, aquí está. Aquí está. El Cajú nos dice qué cosa. ¿Cómo te vas a unir al juego? Mira, entra a esta página y escribe este número. Profesor, ¿y con mi celular? Ah, también puedo hacerlo con el celular. El alumno puede usar la máquina y puede usar el celular. ¿Por qué? En la máquina va a poder ver las preguntas y en el celular va a responder la respuesta, va a marcar la respuesta correcta. Ahora, para eso hay que descargar una aplicación en el celular, ¿no? Una aplicación sencilla. Está descarga. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué va a ocurrir? Acá me dicen, no, estamos esperando los jugadores. Entonces, en este momento Cajú que está a la espera, ¿y quiénes van a entrar al juego? ¿No? Entonces, ustedes van a entrar al juego. Ustedes van a entrar al juego. Para eso yo les voy a explicar lo que van a hacer. ¿Quién es lo que van a hacer? Y eso es lo que hay que explicarle también al alumno. Para que el alumno pueda jugar, si va a jugar solamente en su máquina, ¿no? Entonces, tiene que abrir dos ventanas. ¿Por qué dos ventanas? Le explico. Mire, en la primera ventana, un poquito vamos, para este, este bloccito siempre me ayuda, es como mi pizarrita para yo poder darle algunos detalles. En la primera ventana que va a aparecer, en la primera ventana, aparece el Zoom con las preguntas. ¿Sí? Van a aparecer las preguntas. En la segunda ventana, en la segunda ventana que debe de abrir el alumno en su máquina, aparece la respuesta. Entonces, son dos ventanas que él va a manejar. Para eso él tiene que abrir dos pestañas. Miren, es como si aquí, ¿no? Yo voy a la ventana del Zoom y a la ventana de Cajuc. ¿Ves? Aquí él va a tener el Zoom con las preguntas que el profesor le va a lanzar, le va a mostrar, y él va a la ventanita del Cajuc.it, donde él está jugando y va a marcar la respuesta correcta. Pero si el alumno no quiere hacer ese detalle de pasar de una ventana a otra ventana, si se acuerda de Windows, puede mostrar las dos ventanas en pantalla. Puede hacer eso. O si no, en su computadora, ve las preguntas del Zoom con el Cajuc y en su celular, entra su celular y ahí él marca la respuesta. Ustedes lo pueden hacer así. Entonces, profesor, ¿qué debo hacer ahorita? Abran una pestañita de Internet. Arribita, esto sí lo tienen que hacer todos, ¿ah? Arribita abran una pestaña de Internet. Sale una ventana de Internet. ¿Sí? Y aquí vamos a poner Cajuc. Y van a buscar Cajuc.it. A ver, entramos, busquemos, busquemos, a ver, Cajuc.it. Cajuc. Aquí hay un problema que está mal escrito. Cajuc. Cajuc.it. Cajuc.it. Enter. Y le va a aparecer una pantalla de colores. A ver, ahí está mi. Entonces, en este momento, ustedes abran una ventanita de Internet y ahí me esperan, ¿ah? Y ponen solamente Cajuc.it. Entonces, en este momento, ¿qué tienes que hacer? Ingresa a una ventana de Internet y escribe, escribe, ¿qué tienes que escribir? Ahí escribe Cajuc.it. Eso tiene que hacer el alumno, ¿sí? Profesor, y si el alumno lo tiene en su celular, en su celular, entra a la página de Cajuc.it, a la aplicación de Cajuc.it. Una vez que ya el alumno ha entrado, pregunto, ¿están entrando? Sí, entren ahí y me van a esperar donde aparezca esta ventanita que dice PIN del juego. Ahí me tienen que esperar para yo darles el número del juego, ¿sí? Entonces, tú primero, cuando vas a hacer esto, tienes que tratar de que todos los chicos hayan entrado a esa pantalla. Una vez que todos han entrado a esa pantalla, le das el número para que lo hagan en orden, porque si no se van a confundir. Una vez que yo entré a esa página, ya estoy en esta página, ¿qué debo de hacer? Debo de escribir el número del juego. El número del juego. Voy a mostrarte el número. Este es el número del juego. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí usted escriba 2809 57. Pongan ese número. Ahí donde dice PIN del juego. Haz clic ahí y escribe ese numerito. Escribe ese numerito y un solo Enter. Uno solo. ¿Ya? 2809 57. Tienen que hacerlo para que entren al juego, pues, si no, para que se vean que va a salir el juego. Por ejemplo, ya un alumno se ha, una alumna se ha adelantado, ¿no? Cuando usted escriba eso y pulsa Enter, sale otra ventana para que pongas tu nombre. Pon tu nombre, así como lo ha hecho Elena, así como lo ha hecho David, ¿no? Y ponen su nombre y Enter. Ahí sí usted tiene que exigir al alumno que ponga su nombre correcto, porque ellos pueden poner un apodo. Si ellos ponen un apodo, tú es tú que haces. Vas al nombre y lo puedes borrar, ¿ves? Le haces un clic y lo sacas. ¿Sí? Todos deben entrar con su nombre. ¿Por qué? Porque si no entran con su nombre, cuando vas a ver el reporte, no vas a saber quién es. Por ejemplo, ya están entrando, entrando Andaluz, ha entrado Javier, ha entrado Daniela, ya están entrando, miren, ahí está la Vic, Elena, Miele, dice, ¿no? Ahí están, están entrando. ¿Ves? ¿Qué están haciendo ahorita ustedes? Han entrado a esta página, ponen el número que les he dado, Enter, y luego, y luego ustedes van a poner, ¿qué cosa? Su nombre y Enter. ¿Sí? A ver, han entrado seis, y somos trece, ¿dónde están los demás? Tienen que también entrar, ¿sí? Tienen que también entrar para que vean el juego, para que puedan ustedes ser parte de esta demostración. No solamente te voy a enseñar a usarlo, sino tú vas a ver cómo funciona, ¿sí? Dominga también ha entrado ahí, también, también ya están entrando. Profesor, ¿y eso que nos está explicando está en la ficha? Claro, pues mira, está tarde, pones el numerito y dices, vamos a ver si es cierto, a ver, va a creer. Ahora el alumno debe hacer lo siguiente, miren, todo está en la ficha, ingresar a esta página, escribir el número del PIN, luego de escribir, pulsas Enter o ingresar, escribir su nombre, su nombre, y Enter. ¿Y qué ocurre? Ah, ya estás dentro del juego, así debe aparecer el alumno. Yo aquí puse dos nombres, ¿no? Como ejemplo. Una vez que ya están todos tus alumnos, tú le vas a hacer clic en empezar o estar, para que comience a lanzar las preguntas. A ver, vamos a ver cuántos hay. Ya hay ocho jugadores, ¿ven? Ahí está Jessica, también acaba de ingresar. No sé si pueden entrar los demás. Pueden entrar también de repente por celular. El problema de algunos, es profesor, ¿cómo abro otra ventana? Usa la tecla Escape o Escape y abres, arribita en el más de Internet, otra ventanita de Internet y ahí pones la página a la que les he dicho para ingresar. Página donde el color va cambiando cada cierto tiempo. ¿Sí? A ver, que entren aunque sea dos más para poder continuar, ¿sí? Tratemos de ingresar. Profesor, ¿ese número solamente funciona para este momento? Sí. Si tú mañana quieres poner ese número, no sale. No es que para que esto funcione yo tengo que abrir el juego, tengo que abrir el Cajú, las preguntas y ahí Cajú en ese momento me da el código para yo poder usar. ¿Sí? Ya. A ver, ¿alguien más ha entrado por ahí? ¿Quién más se anima a entrar? Sin miedo. Yo sé que algunos dirán profesor, pero de repente va a salir esa. Es un ejemplo, es un ejemplo, es un jueguito todavía. Esto no es con nota ahorita, ¿no? Ya ustedes lo hacen con nota. Clase. A ver, tenemos todavía aproximadamente media hora, menos más que son seis preguntas. Ya. Ahora, te explico cómo va a ser lo de la pregunta. Esta ventanita del Zoom que estás viendo, la ventana del Zoom, tienes que estar viendo la ventana del Zoom, en la ventana del Zoom ¿qué va a salir? Las preguntas. Las preguntas. Y luego que tú ves las preguntas, ves cuál es el color que representa la respuesta correcta. Si el color es el azul, entonces vas a tu ventana de respuestas y marcas el azul. Entonces tú tienes que jugar con esta ventana y esta ventana. Pasas de una ventana a otra ventana. Aquí ves las preguntas que te voy a lanzar con Cacup y en la otra ventanita tú marcas la respuesta. ¿Sí? Profesor, ¿cómo va a ser el puntaje? Si todos marcamos bien. Ah, si todos han marcado la respuesta correcta, el puntaje es para el primero que hizo clic en esa respuesta. Y si yo me equivoqué, bueno, cuando uno se equivoque su pantalla va a salir rojo. Cuando yo hacía esto en la sala de cómputo yo tenía un televisor grande y ahí salían las preguntas y todos miraban las preguntas y todos en su máquina marcaban la respuesta. Y el problema es que yo desde atrás yo miraba qué pantallas salían rojas. Ah, ya habían errores. Todos los que salen pantallas rojas porque se han equivocado. Sale pantalla verde que es porque la respuesta está correcta. ¿Sí? Y al último sale por cada pregunta va a haber un ranking de puestos. Ya, ya estamos listos para jugar. Si empezamos aquellos que no han podido de repente ingresar tenemos que empezar porque el gran problema que vamos a tener siempre es la hora. ¿Sí? Alguno me decía profesor pero ¿por qué no nos enseña dos o tres aplicaciones similares? No, para correr no, las cosas es enseñarle despacio, con calma, con pausa para que así ustedes puedan hacerlo. ¿No? Listo, entonces empezamos el juego. Aquí está el botón empezar. Ahí está el botón empezar. ¿No? Si deseo puedo agarrar mi pantalla acá también. ¿Sí? Al hacer clic en este botón va a comenzar a salir un conteo. Tres, dos, uno, título del examen, título, pregunta uno y comienza a salir la pregunta. Escuchen, cuando va a salir la pregunta ya apareció un alumno más ok, bien, ya están los diez. Apareció la pregunta y abajo van a salir las respuestas. Puede ser el rojo, el verde, el azul o el naranja. Si tú crees que es el rojo entonces vas a tu ventana de respuestas y haces clic en el color rojo. Ya está. No te olvides, tienes que ir a la ventana de tu respuesta. Empezamos. Tres, dos, uno, comenzamos. Así que concéntrese en su pantalla. Pregunta número uno. Si le hicimos una imagen sale una imagen de fondo. Tres, dos, uno, empezó el jueguito. ¿Cuál es el elemento más importante de la computadora? ¿Será el rojo, será el azul, será el naranja o el verde? Vaya a su ventana de respuesta y marca. Acá yo veo cuánto van respondiendo. Miren, ya han respondido cinco. Aquí veo el tiempo que está faltando. Faltan responder dos alumnos. Dos alumnos faltan responder. Si el tiempo se acaba y el alumno no responde, ya falta un alumno y el alumno no responde, él asume que no lo sabía. Se acaba el tiempo, uno, cero. Se acabó el tiempo y miren lo que va a salir. Sale este pequeño resultado para que tú veas quiénes han acertado. Ah, hay cinco alumnos, tú tienes que comentar esto, pues, ¿no? Tú tienes que comentarle, darle emoción, darle suspenso, ¿no? Hay cinco alumnos que han acertado, no puedo creer, hay cuatro que se han equivocado y eso que ustedes habían visto las respuestas, ¿no? Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Yo sé que algún dice, profesor, pero medio que me da nervio de responder así rápido. Poco a poco, es un ejemplo. No, profesor, lo que pasa también creo es el internet, ¿no? Porque está fallando, por decir el mío, está, me parece lento y por eso me parece también se va rapidito los segundos. Y a veces también eso puede ocurrir, el internet puede fallar. ¿Qué hacemos? Porque puede ocurrir ese problema. De repente en tu salón, vamos a suponer que cinco alumnos dicen, profesor, ¿sabes qué? El internet no hemos podido responder bien. Ya, tú puedes manejarlo eso, ¿no? Y a ellos le das aparte, ¿no? Pues ya son cosas que uno puede manejar, pero a veces es difícil que todo el salón se le vaya el internet, ¿no? Ahora, tengan en cuenta el tiempo, les he puesto 30 segundos, ¿no? Profesor, disculpe, yo he marcado en la pantalla suya, después, bueno, no salía, marqué la mía, pero no me salía nada de, ninguna X, ningún check, se pasó el tiempo, pero entonces, ¿en cuál tengo que responder? ¿En mi hoja que yo creé? ¿O en la suya? No, en la mía es solamente para que vea la pregunta, ahí ves la pregunta y la respuesta que pueden, entonces, la hojita, ¿se acuerdan? En la hojita donde pusieron su nombre, ahí, ahí tienen que responder, aquí responden. Pues porque salen los cuatro colores, pero yo marcaba ahí. Escoges el color de la respuesta correcta. Exacto. Claro, por ejemplo. Pero no me salía nada. No, en la ventana del Zoom, en la ventana del Zoom sale la pregunta con los cuatro posibles resultados. Entonces, el correcto es el naranja, entonces, yo voy a mi hojita de respuesta y en mi ventanita de respuesta clica en el naranja, porque yo ya sé que es el naranja, entonces, tienes que ver la respuesta que sale en la hojita del Zoom. Claro, pero para la respuesta fue que me demoré, bueno, ahí vamos a ver, vamos a ver otra pregunta. Déjense cuenta en la primera pantalla, pues ahí sale la pregunta y las respuestas con filetas y colores. Y luego vas a tu hojita de respuestas y marcas el juego. Marcas el juego. Vamos a ver, siguiente pregunta. Y miren qué ocurre, aquí nos dice quién va ganando en el juego, mi hijo. Nuestra alumna, Jade, va primero, mi hijo. Segundo, entonces, ahí tú puedes ir haciendo mención de los chicos, incluso a veces en el salón yo digo, a ver quién va ganando, los varones o las mujeres y comienzan a hacer barrita entre ellos, ¿no? Entonces, si hace un juego, un examen bonito, ¿sí? Siguiente, vamos a la pregunta dos. El tiempo. Si me falta tiempo, hacemos un poquito más de tiempo, así que no se preocupen, ¿ah? Siguiente. Verdadero o falso. Las iniciales PC vienen de computadora portátil, verdadero o falso. Viste la respuesta correcta, anda a tu hojita de respuesta y marca la correcta. Si es verdadero, azul y es falso es el rojo. Yo le pongo, lo estoy marcando, pero no me sale ninguna flechita. En la hoja de respuestas, ¿ah? En la hoja o no. En mi hoja, en mi hoja que he creado. Claro, tiene que hacer clic en uno de los colores. Solamente. Claro, eso es lo que es. Pero no me sale, no, nada. A ver. O sea, estoy marcando, marcando, sale, estoy poniendo la, la que es. Ahorita, por ejemplo, ¿le ha salido pantalla roja o azul? Ha salido, o sea, ha salido el rojo y ha salido el azul. No, no, ahorita en su pantalla, ¿qué color le ha salido? Rojito o azul. el rojo, rojo me ha salido con el check, no sé si será el azul. No, es que está viendo mal, mire, escuchen, está viendo la pantalla de preguntas, tiene que ir a la otra ventanita donde usted pone la respuesta. Claro, eso es lo que he estado haciendo en mi hoja, estaba con mi nombre. ¿Sabe qué ocurre? Unos están haciendo clic en la hoja de la pregunta, entonces, en la hoja de la pregunta no va. Claro, no, en la hoja. La ventana del zoom donde se está viendo las preguntas con las respuestas y luego la otra ventana donde usted escribió es la otra ventana que tiene que abrir y ahí marca la respuesta. Está marcando la respuesta de repente en la hoja de preguntas y por eso no marca nada. Claro, o es que usted está viendo su máquina está viendo esta X y el check. Profe, eso no me sale nada. Es lo mismo que me pasa con la maestra, a mí no me sale si es verdadero o falso, solamente me salen los colores. Me sale el color, me sale el color, pero no me sale la palabra verdadero o falso. No, por eso no. Sí, a mí está igual. Escúcheme, no me escucho nada. Solamente veo yo dos colores. Si no me escuchan no van a entender. En la hoja de respuesta solamente salen los colores. No dice verdadero, sale color azul o sale color rojo. Sí, entonces, esa es la hoja de respuesta. Ahí tú tienes que... pero pásate a la otra ventanita en la donde salían las preguntas y en la ventana de preguntas, por eso tienen que manejar dos ventanas. Una ventana donde salen las preguntas y una ventana donde vas a marcar la respuesta. En la ventana de respuesta solamente salen los colores, nada más que los colores. Para que... Una pregunta. Buenas noches, una pregunta. Sí. Este, yo comparto mi pantalla en el Zoom para que los alumnos puedan ver mi ventana en donde yo muestro las preguntas y solamente los alumnos van a ver una pestaña perdón, en su Google solamente donde van a aparecer los colores. Van a introducir el pin, el código, su nombre, la lista y nada más solamente marcan rojo, azul o en el anterior caso solamente los cuatro colores. Claro. Porque los alumnos pueden ver las preguntas tienen que ir al Zoom, ¿cierto? Claro, en la ventana del Zoom en la que usted ha compartido ahí salen las preguntas y en la otra ventana que ellos abren ahí ellos tienen que marcar la respuesta. Así es. Ahí está bien. Claro, por eso tengan cuidado. Saben qué está pasando. Por eso les... Yo no sé, ¿qué estás diciendo? Escuchen, vamos a cortar un ratito la punta. Escuchen, porque aquí se están confundiendo. Tienen que explicarle al alumno si no se van a confundir. Como dijo su compañero, la ventana del Zoom que tú compartes, esa ventana del Zoom que tú estás compartiendo es donde usted va a ver las preguntas. Las preguntas. En resumen es lo que usted está haciendo, ¿no? Como si usted fuera, profesor. No, no podemos... Ojo, te hablamos. Luego tú tienes que ir a la otra ventana donde pusiste tu nombre, en donde pusiste el pin y tu nombre, y ahí solamente aparecen los colores de la respuesta. Nada más. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en la primera ventana y acá me dicen, ¿no? Las iniciales de la PC vienen de la computadora portable. Entonces, aquí yo puedo ver que dice verdadero azul, rojo, falso. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí yo no voy a marcar nada. ¿Por qué te la preguntan? O sea, yo voy a mi ventana, a la otra ventana que debo tener abierta, a la otra ventana, y aquí sale el azul grande y el rojo grande. Y yo marco, ah, sé que es el azul, pum, marqué el azul. O marco el rojo, pum, marqué el rojo. Son dos ventanas, por eso les digo, miren, son dos ventanas. Ahora, también pueden hacer esto, ¿no? Pueden mover esta ventanita y de repente la pueden mover, la pueden mover así, miren. No sé si ven las dos ventanas, ¿sí? Aquí está la ventana de la pregunta y esta es la ventana de la respuesta, entonces aquí van a salir las respuestas. ¿Puedo yo mover mis dos ventanas y tener una ventana a la izquierda y tener una ventana a la derecha? Y veo la pregunta y marco aquí la respuesta. Entonces, son dos ventanitas, una donde se lanza la pregunta, vamos a hacerlo de nuevo, voy a lanzar la siguiente pregunta y luego tú tienes que ir a la ventana donde marcas tu respuesta. No lo marques en la ventana donde te han salido las preguntas, ¿sí? A ver, vamos a poner ahora la siguiente, vamos a ver cómo está quedando. Ahora, miren, lo bonito de este programa es que los puestos van a ir variando. Por ejemplo, hace un momento Jara estaba primero, ahora Jessica está primero, luego hasta Elena y así están apareciendo, profesor, pero yo no aparezco en la lista, debe estar más abajo, debe estar más abajo, él saca los cinco primeros. Repito, están viendo esta pantalla todos, ¿sí? Cuando yo voy a hacer clic en siguiente, va a salir la pregunta en esta pantalla, aquí no marques tú ninguna respuesta, tienes que ir a la otra ventanita donde están tus respuestas y ahí marcas el color que corresponde. Para eso tú tienes que ver, pues, miren, voy a hacer clic en siguiente, aquí hay que ver cuál, el dispositivo de salida de datos, ¿cuál es? El teclado, el mouse, la pantalla, o el, si tú dices que es el teclado, el rojo, vas a tu ventana y marcas el rojo, si tú dices que es la pantalla, vas a tu ventana de respuesta y marcas el azul, a ver, van marcando acá ya seis alumnos, miren, acá yo veo cuántos han marcado, miren que el tiempo va corriendo, nos quedan diez minutos, diez segundos, ocho segundos, nos quedan seis segundos, nos quedan cuatro, tres, dos, y ahí acaba. Me dice, por ejemplo, ha marcado la respuesta correcta tres alumnos y los demás se han equivocado, ¿sí? Entonces, no sé si se dan cuenta, esta pantalla que estoy compartiendo es donde usted ve la pregunta, sale pregunta y salen las respuestas con los colores, yo paso a mi otra ventanita y escojo el color que corresponde a la respuesta correcta, en la ventana de respuesta solamente se ve el color, vamos a ver si es cierto, siguiente pregunta, miren, ahora Elena va adelante, hoy apareció David, no estaba, hoy apareció también Dominga, entonces así están apareciendo, y aquí salen los puntajes, entonces tienes que ir comentándole eso, cuando no puedes lanzar tan rápido, déjale un tiempito para que también respire y va tú comentando acerca de cómo va la tablita, qué ha pasado, incluso yo siempre pregunto, ¿y dónde está, por ejemplo, Luis? Ah, Luis debe estar por ahí abajito, pero por ahí debe estar, ¿no? Entonces, son cositas que usted puede ir indicándole a la ley. A ver, pregunta siguiente, a ver, este es donde ves la pregunta, ¿cuál es un dispositivo de almacenamiento? ¿Cuál guarda más información? El USB, el CD-ROOM, el disque o el disco duro. Si tú dices, profesor, es el CD, naranja, vas a tu hoja de respuestas y marcas el naranja. Aquí no puedes marcar nada, aquí no te acepta, si tú haces clic aquí no pasa nada, no marca nada, tienes que ir a tu hoja de respuestas, la otra hojita, a la otra ventana y ahí marca. El tiempo, el tiempo, mire, y eso que le he puesto 30 segundos, él pide 20 nada más, le he puesto 20, le he puesto 30. Por ejemplo, aquí sí todos han marcado bien, mire, ¿ven? Ahora, esto, poco a poco, con la práctica, uno se va a ir dando cuenta, el alumno también, pero el alumno va a ser más rápido. Cuando tú te das cuenta, eso va a sonar, ta, 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 que están marcando la respuesta. A veces no llegan a los 30 segundos, a los 10 segundos ya se cambió, porque ya todos marcaron, ¿sí? Vamos a ver cómo está la tabla. Ahora, miren, lo bonito que hay, cambio, la tabla va a variar, pero ¿por qué, profesor, si yo he marcado bien? Sí, pero de repente tu compañero marcó antes, más rápido, fue más veloz, en cambiar de una ventana a otra ventana. Entonces, eso es lo que va a hacer el alumno, pueda... No salió en mi nombre. Claro, porque ya debe estar más abajito, acuérdense que son 10, son ustedes 10, entonces debe estar de repente en el 6, en el... Eso que yo marqué primero, lo que pasa que no sé si es por el internet, que está lento, porque pone genialidad y se demora, se demora, pero me salió... Claro, porque han pasado y pum, marcaron. Vamos a ver qué dice la otra preguntita, vamos a ver. Verdadero o falso, el programa más importante es el sistema operativo, verdadero azul, falso rojo. Paso, toja, respuesta y marca ya. Ya están marcando bien. Miren cuánto van marcando ya. Ya que demora, si ya estoy marcando, pero ahí se... Ahí está. Hay 6 que han marcado bien, y hay 3 que han equivocado. Vamos a ver, seguimos. Mira la tabla. Ahí está. Mira los... ¿Cómo están en mi nombre? Están más abajito, pues. Es que solamente él te muestra los 5 primeros que están arriba. Los 5 que están abajo. No, yo veo que se está demorando, creo que es el internet, porque da vueltas y vueltas. A veces también. Pues eso, entre pregunta y pregunta, usted le va comentando, le va haciendo, para que ahí el programa vaya cargando nuevamente, ¿no? Porque a veces la señal puede fallar. Vamos a la última pregunta. Profe, una consultita. ¿Qué pasó? Acá es importante la señal entonces con los alumnos, ¿no? Claro, también. Si la señal no es buena para alumno, el alumno, por más inteligente que sea, va a retrasar, y siempre va a haber un poquito de complicidad. O sea, la señal es importante que el alumno tenga entonces en casa. Claro. Ahora, ahí también va a defender el manejo del profesor, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que uno o dos alumnos son buenos, y en el tapucan fallado, ya yo asumiría que es por internet. Y uno ya le puede considerar, ¿no? Entonces, hay esos casos también, ¿no? Pero también, a veces no es bueno comentar, porque los que no saben, se van a agarrar de ese punto, ¿no? Pero tú sabes que hay alumnos que no entran, no participan, entonces, va a decir, profesor, mi internet, entonces, a él no le vas a considerar, entonces, ahí tú ya usarías otra alternativa, ¿no? Es una forma de evaluar. Miren, ya nos han salido nueve minutos. La siguiente pregunta, seis, el de la imagen, a ver, ¿a qué programa pertenece ese dibujito? ¿Cuál? Es un programa para niños, primaria, lo uso primer grado. Miren, hay ocho que han respondido, nos faltan solamente una para hacer responder. Y hasta allá respondieron todo. Tuxpan, el programa se llama Tuxpan, es para hacer dibujitos. Ya, ahora miren, ya llegamos al final, miren lo que va a ocurrir, miren lo que va a ocurrir. Ahora viene la premiación, la premiación viene por ahí. Premia los tres primeros. Y a usted ya le aplaude, ¿no? Por un comentario. Cuarto y quinto puesto, los que no figuran están más abajo. No, qué pena. Ahora. Mira, no es cosa de práctica también. Es práctica, es práctica. Ahora le corto el volumen para que no, algunos se incomodan por la boca. Miren, eso está aquí, en la ficha que yo les he preparado, está así, como ustedes han dicho, esto es práctica, lo estoy haciendo la muestra. Y luego, una consulta. ¿Cómo están los resultados? Sí, dígame, dígame. Mire, para los juegos grupales y en vivo, es necesario tenerlo, bueno, estar en el Zoom, ¿no? Para que los chicos puedan ver las preguntas, y abrir el Zoom para que ellos puedan responder. Pero en la otra opción, cuando los niños, uno puede subir o compartir de ese juego, para que ellos lo puedan hacer en cualquier momento, ahí sí aparecerían las preguntas y las opciones en el mismo lugar. Sí, pero eso ya está que jueguen uno por uno. Eso está aquí. Aquí le da, le va a dar un, le va a dar un link, para que ustedes el link los compartan, lo pueden mandar por WhatsApp, y los hacen clic en ese link, y pum, entran al Cajú, pero lo juegan uno por uno. Esa sería otra alternativa. En el caso puedan decir, no sabe qué, mi señal de internet no tomó. Podría ser eso porque, por aquí estaba, había uno donde usted escogía. Ahí no es necesario dos ventanas abiertas, solamente una en la cual se va a visualizar las preguntas, y sus opciones. En este de acá, asignándola. Ahí. Hay que copiar un link, ahí le da para copiar un link, ese link lo pasa por los grupos de WhatsApp, no sé cómo se comunican, y ellos van a poder usarlos individualmente, uno por uno. Eso sería interesante. Pero más bonito es este, porque aquí los haces a todos juntos participar, pero como dicen, dependiendo también de la señal que tengamos. Ahora miren, escúchenme un ratito. Ahora hay un mensajito, a ver, dice por ahí, hay que entrar. Ahorita voy a hacer para entrar, pero quiero completar esto para, si de repente hacemos diez minutitos más, no hay problema, o un cuartito de hora más, ¿ya? Escúchenme. Sí, teacher, por favor. ¿Cómo se descargan los resultados? Aquí dice en la ficha, ¿cómo se descarga el resultado? Entonces, ahí vamos a ver en qué puesta están, no se sientan mal, se han quedado en el noveno. Un ejemplo. A ver, siempre le digo eso a los alumnos, pero este ya no vale, entonces a ver aquí, miren, voy a descargar los resultados. Está en la ficha, siguiente, y aquí tenemos ver informe completo. Me dice ver informe, todo está en la ficha. Ahí te va a salir la página para poder descargarlo. Se va a descargar como un archivo de Excel y lo vas a poder grabar en tu máquina, ¿no? Lo vas a poder grabar en tu máquina y lo puedes ver en el momento que desees. Aquí en los tres puntitos. Todo eso está en la ficha, miren. Ahí está, aquí está, ¿ven? Los tres puntitos, el ver informe, todo. ¿Ya? Vamos a, vamos a entrar acá y vamos a ir a la opción de descargar informe. Y descargarlo a mi máquina y acá abajito va a salir, ¿ven? Por acá abajito va a salir. Ahí está saliendo. Ahí está, ¿ves? Entonces, ese es el informe que está ya descargándose a tu máquina. Ahí lo tienes grabado en tu máquina y vamos a poder ver pregunta por pregunta. Escúchenme cuando se corte el zoom, aunque entramos unos diez minutitos más para ver la otra opción. Cuando es así, ya se vio. ¿Sí? Vamos a ver la opción. Primero vamos a ver que, vamos a ver el informe cómo descarga, ¿ya? A ver, ya está descargando. Lógicamente se va a la carpeta descarga de tu máquina, ¿no? Es un archivo de Excel que está hecho con Excel. Ahí han usado macros. Interesante el programa, mira. Voy a, ya descargó, parece voy a ir a este botoncito y vamos a abrirlo. Vamos a abrir, ¿ya? A ver, que abra un ratito para mostrarles. A ver, ya nos quedan cuatro minutos. Se abra. Mientras que voy viendo si ya se están grabando estos de acá. Ah, esto si no se va, se me va a colgar. Ya, a ver, ahí está abriendo mi archivo de Excel, abriendo mi archivo de Excel con el informe detallado por cada uno de ustedes. repito, siempre le digo al alumno que no se vayan a sentir mal cuando están en los últimos puestos, ¿no? Ahí está, descargándome. Ahí está. Primero sale una hoja de resumen de todo. Aquí le doy a habilitar. Sale un resumen de todo primero. Está habilitando. Entonces, ahí está. Ahí está el resumen. Me da un resumen con porcentaje, todo eso, amigo. Voy a entrar acá, final del score. Miren, ahí está. Puedo ver, David, de las seis preguntas que he lanzado, él ha contestado cinco. Una se equivocó. Elena, miren, ahí está. Ahí están los que están al último también, ¿no? Un ejemplo, así que no se preocupen. Ahí está. El puntaje que ha hecho cada uno de ellos, ¿no? De repente, alguno se salió por eso de a un puesto fijo, ¿no? Puedo ir viendo acá también, miren, otro, ahí puedo verificar los puntajes que han sacado por pregunta, por pregunta, ¿no? Ahí está, mira. ¿Ves? Luego aquí veo por la pregunta uno, ¿no? Aquí está el resumen de la pregunta uno, miren, qué contestó, si contestó bien o contestó mal. Miren, qué interesante, es un informe detallado por pregunta uno, por pregunta dos, y acá hay más hojas todavía. Lógicamente son seis preguntas, hay seis resultados. ¿Sí? Interesante, y eso tú lo puedes, ya está grabado en tu máquina, lo puedes usar luego. Yo acá, por ejemplo, lo que utilizo es el final del score, ¿no? Entonces, si yo he puesto seis preguntas, si han contestado tres, está bien, ¿no? Que si han contestado menos, entonces hay algo, está más, está más fácil, tú puedes verificar eso, ¿sí? Entonces, este score ya está, lo puedes grabar acá, ahí está. Y aquí les he puesto incluso la imagen de cómo lo descarga, ¿sí? Ya, entonces nos faltaría ver, vamos a ver, en menos de repente de diez minutos, cómo este mismo Cajú, lo vamos a volver a hacer, pero ya en diferido. ¿Cómo que en diferido, profesor? Me escucho esto, cada uno va a jugar por su cuenta, ¿sí? A ver, vamos a ver. Y para eso, profesor, el alumno solamente va a entrar al link que tú le vas a mandar. Si haces clic en el link, sale pregunta y respuesta, ¿no? Pero eso es para que juegue uno por uno. A ver, mientras que va cargando, yo voy a ir ingresando ya esta ventanita, la puedo ir cerrando, esa es la ventana que ha salido del juego, esta ventanita, a ver, vamos a ir viendo, aquí también la voy a cerrar, y aquí voy a ir, mientras que todavía nos queda un minuto, y aquí le decimos asignar, ¿sí? Miren, esa es la otra opción, para que juegue uno por uno, ¿no? Pero aquí usted le va a dar un código al alumno, ¿no? Le va a dar un código, tú puedes definir también a qué hora se va a habilitar ese examen, tú puedes decidir, ¿saben qué? Mañana a las cinco pueden entrar a ver un examen en Cajú, y pues cada uno entra por su cuenta, ¿no? Y tú lo vas a indicar. ¿Qué va a cortar? Que se corte un ratito y entramos unos diez minutitos más, ¿sí? Entramos diez minutos más para explicar la otra opción, ¿ya? Listo. Listo. Listo.